¿Qué es la salida de Oscar? Es la segunda oportunidad en la que trabajo en la resolución de un cuerpo técnico. Primero fue la llegada de Oscar y bueno, ahora la de El Piri, La Mona y El Colo. Pero la sensación que tengo de esta es que fue impresionante, sinceramente, la cantidad de llamados telefónicos que hemos recibido de entrenadores, de representantes, de entrenadores, con la intención de sentarse a conversar con Luján. Y creo que esto tiene que ver con el trabajo que venimos haciendo, con el compromiso que desde el club asumimos siempre con los cuerpos técnicos y con los planteles del cumplimiento de lo que se acuerda. Y creo que eso habla muy bien de la institución. Y bueno, a partir de eso, durante todo el transcurso de la semana pasada, hemos realizado varias reuniones con diferentes alternativas que se fueron presentando. Y una de ellas había sido la del Piri, que se acercó con Javier y con El Colo, con la posibilidad de poder dirigir al primer equipo. Y bueno, ayer lo terminamos de acordar y nos genera una expectativa muy grande, ¿no? Porque son tres personas de la casa. En el caso de El Piri es la cuarta posibilidad al frente del primer equipo, de dirigir al primer equipo. Bueno, ni hablar de La Mona, que es el máximo goleador de la historia del club, y El Colo, el jugador con mayores presencias en la historia del primer equipo masculino. Así que bueno, ahora con todas las expectativas de que estas nueve finales que se nos vienen podamos obtener lo que queremos, ¿no? Que es ingresar al reducido y hasta, ¿por qué no? Pelear por el ascenso directo. Hay una realidad, son 27 puntos los que están en juego. Todo es posible, todo es posible. Así que ya trabajar con el cuerpo técnico, con el plantel, para revertir la situación y darle una alegría a la gente de Luján, que está esperando esto. Tienen un sentido de pertenencia con la institución y un arraigo muy fuerte, muy fuerte con el club. Y para este momento, que hoy es complicado, pero si el domingo ganamos con Berazategui y la historia pasa a ser otra, tenía que ver con la necesidad que nos daba de poder contar con gente de la casa, ¿no? Con gente de la casa para afrontar estos desafíos que son nueve, que son complejos, pero que entendíamos que unidos, ¿no? El hincha, el socio, la dirigencia, el cuerpo técnico, bueno, y obviamente, claramente, la necesidad de que el plantel también ponga su compromiso para revertir esta situación, que así entendemos que va a ser, y así entendemos que ellos lo están analizando internamente, bueno, las condiciones iban a estar dadas para que ese objetivo se pueda cumplir de manera más fácil. Y claramente, analizar por ahí desde lo futbolístico, lo estuvimos hablando con el Pir y con la Mona y con el Colo, nosotros tenemos una de las vallas menos vencidas de la categoría, pero a la vez estamos con un gran déficit ofensivo. Bueno, y ahí seguramente Gerardo, con un jugador, un exjugador, que tiene tanto conocimiento en esto, como es la Mona Brayota, podrán trabajar fuertemente en eso, ¿no? Que es lo que necesitamos. Luján necesita hacer goles. Bueno, y obviamente también Mauro Rubira va a estar acompañando con el videoanálisis, con el Colo. Pero creemos que ese es un poco el lineamiento y nos genera a nosotros también una proyección de cara al futuro con gente de la casa, en el caso del Colo, su primera experiencia en el equipo de primera división desde el banco de suplentes. Claramente ese es el objetivo y el lineamiento de trabajo que queremos trabajar con el club, ¿no? Fortalecer todo lo que tiene que ver con el sentido de pertenencia, con el arraigo con el club, con esto de asentarnos en nuestra propia casa, en nuestro propio estadio, y apuntando siempre también y mirando a la reserva, a los juveniles, porque vamos a seguir potenciándolos. Y siempre decimos que el objetivo en el corto y mediano plazo es poder tener un equipo totalmente con valores del club. Obviamente siempre la última palabra en toda decisión de cualquier institución de este tipo la tiene el presidente porque por algo ejerce el cargo. Pero fuiste el que plantó la bandera y dijo tiene que ser garate. ¿Cómo fue el diálogo con el resto de la comisión y con el encargado del fútbol, Maxi López? No, coincidíamos con Maxi, coincidíamos con la comisión directiva, más allá de que obviamente el sí final, porque también hay un acuerdo económico, lo hace el presidente del club, en conjunto fundamentalmente con el tesorero, fuimos muy abiertos a la hora de tomar la decisión. Esto se volcó en comisión directiva, las diferentes alternativas que había, y lo positivo es que hubo como un acuerdo de todos los integrantes de comisión directiva para que esta etapa del club la dirija el Piri, la Mona y el Colo. Así que nada, satisfecho por eso, porque hace mucho más fácil el trabajo o la decisión que uno tiene que tomar, pero fue de común acuerdo. Apareció un pasacalle, Fede, ¿qué supiste al respecto pidiendo o diciendo chau, Maxi López? Me enteré, pero no le doy sinceramente ningún tipo de sentido. Nosotros estamos sumamente conformes con el trabajo que viene realizando Maxi, pero sí, obviamente, para todos va a ser este año o este fin de año, finales de octubre, noviembre, momento de hacer análisis internos, de trabajo de comisión directiva, de cuerpo técnico, también de la coordinación de fútbol, pero yo no le doy ningún tipo de importancia. Ahora para el partido, este próximo domingo, hemos podido, a partir de conversaciones con la previa, aumentar el aforo nuevamente. Pasa a 700 personas y vamos a poder también vender 150 tickets para no socios. Obviamente la llegada del Piri, el Colo y la Mona genera mucha expectativa. Estamos convencidos de que el domingo va a haber mucha presencia de gente en la cancha por lo que ellos generan, para alentar al equipo. Y después seguimos trabajando con la tribuna popular detrás del arco que da al Arroyo Gutiérrez. Calculamos si todo va bien, en un mes y medio o dos la vamos a poder estar inaugurando. Y eso tiene que ver con el objetivo que habíamos soñado todos y que nos habíamos comprometido, ¿no? De ir de a poco, fortaleciendo la infraestructura del club para poder albergar a más gente y poder tener nuestro estado. Y mientras tanto también seguimos trabajando con el proyecto de tribuna de Luján que, bueno, seguramente en los próximos meses va a haber algunas novedades positivas al respecto. Fede, con esa tribuna detrás del arco del Arroyo, ¿a cuánto se extendería el aforo? Bueno, hay que conversarlo con la Previde lo importante que vinieron a revisar y a inspeccionar la obra. Y estamos por el camino correcto de lo que la Agencia de Prevención del Deporte exige para este tipo de espectáculos deportivos en un lugar como este, pero vamos a tener prácticamente 50 metros de tribuna y nos va a poder, creo que, liberar el aforo que es lo que venimos trabajando hace mucho. Y al hincha, al socio, agradecerle la paciencia, el acompañamiento que es fundamental y el reconocimiento que sabemos que está. El socio de Luján, el socio con buena onda, con buena energía, está acompañando todo este proceso y entiende el esfuerzo que estamos haciendo.